Bueno, pues la verdad es que hemos terminado la reunión y hemos firmado el compromiso con la London School of Economics y la verdad es que, bueno, muy contentos, ¿no? Se abre una oportunidad de que aterricen en Canarias, que pongan su laboratorio, que tengamos conocimiento, que se desarrolle enseñanza, formación y desde luego situarnos en un mapa de la, bueno, en este caso la Universidad Puntera en Ciencias Sociales a nivel mundial, ¿no? Vamos a ver cómo va evolucionando todo, pero yo creo que hoy la reunión ha sido muy provechosa, estamos contentos y además también nos han dado algunas ideas importantes para nuestro proceso de internacionalización de la economía. Las expectativas, porque luego se tiene que desarrollar, pero nosotros las expectativas es convertirnos en un lugar de referencia en Europa, respecto no solo al espacio de los eSports, sino también a todo lo que tiene que ver con la programación, la investigación y la celebración de eventos. Lo que hemos abierto es el abanico, con la formación y la investigación, no solo gente joven, obviamente es un sector que atrae principalmente a la gente joven, pero que de ahí ya se nos abre, se nos abre, ponemos una pica en Flandes, ¿no? Se pone un inicio de una relación que en función de cómo vaya evolucionando y cómo vaya la demanda, bueno, pues podemos tener ya incluso una oportunidad importante de tener formación de la London School of Economics en Canarias.